bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asfalt extreme y volvemos por estos lados con la titan xd creo que tenemos unas tres carreras que tienen cosas de personalización personales envidios cual y créditos que nos sirven bastante no he probado esta prueba la verdad no lo pudieron ver esperemos que cargue pronto listo entre cataratas voy a usar teclado por acá primer terrible señoras y señores muy bien ahora el tema es tratar de evitarlos más que se puedan los accidentes también acá no hay rampas y acá hay rampas muy bien muy bien 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 genial el primer derribo el día de hoy no sé si hayan más derribos a lo largo del día o de la grabación más bien vamos a ver qué podemos hacer vamos a superar a este muchacho muy bien muy bien muy bien hemos terminado primera posición genial primero creo que personalización creo que personalización apenas anuncios nos sirve si ok 1580 está genial personalización visual 19.000 créditos siguiente el problema es que nos vamos a quedar sin aceite pronto menos mal son una sola son tres pruebas no más esto ya está completado personalización visual 15 minutos potenciada no sé recompensas de maestría nos quedan dos maestría bueno esta y otra apenas para mejorar o cambiar el aceite de este vehículo ok fuera de pista vamos a ver si podemos creerlo fácilmente acá vamos a ver si podemos creerlo fácilmente acá este se va a complicar mucho genial genial superado 2 esperamos 4 en este momento supongo que cargadito rápido nitro rápido no nitro se la guía porque el rendimiento del equipo no es el mejor entiendo que podemos mejorar por lo menos yo no podría mejorarlo pero no la he superado listo ya se arruinaron todos acá no puede ser no puede ser no puede ser me va a ganar no no me ganó estuve en infarto ahí infarto pero anuncio no hay mucho listo 9.76 reclamar reclamar siguiente creo que nos queda una sola carrera lucha en el desierto muy bien personalización visual última prueba de este que tengo disponible acá 20.800 créditos ok muy bien así podemos alcanzarlos y pasarlos pronto porque sale ya a generar pero si obtenemos una oportunidad bueno ya estamos terceros bueno detrás de tercero ¿qué pasó ahí? la conexión no muestrenos la conexión listo superado ¿qué le pasa cuando se va así a la derecha? ¿por qué se va hacia la derecha? ya estamos segundo sí tenemos que alcanzarlos ya vamos 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 tú puedes muy bien muy bien completamos tres carreras maestrías en un solo en un solo en un solo ¿cómo decirlo? en un solo envión ok 1300 reclamar y cambiar aceite apenas justico justico una hora se demora para cambiar aceite eso es impresionante listo ya estamos completados la Titan XD hay más hay más por completar creo que sí es tan raro que hace eso en fin la maestría de este tenemos varias ya tenemos bastante bastante nivel 25 tenemos cosas por hacer un este no sé si hacerlo no mejor vamos a dejarlo hasta acá con la XT nos veremos en la próxima oportunidad con un video nuevo tal vez sea un poco más corto este video pero no importa así que adiós chau chau